En el primer resumen, que pues de acuerdo a como han venido dándose los datos, en 10 o 12 días se podría alcanzar lo que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, manifestó como un escenario catastrófico de la epidemia de COVID-19 en México al alcanzarse las 60 mil muertes. Pero vamos a platicar con alguien que observa diariamente las tendencias, lo hace con un gran rigor, me refiero al doctor Eduardo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, especialista en probabilidad y estadística, con quien hemos hablado ya varias veces aquí en el programa. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente a la primera emisión. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, a tus órdenes. Bueno, pues usted hace un seguimiento diario, hace una proyección con base en cómo van dándose las cifras oficiales. ¿Cómo ve, hasta dónde podríamos llegar? Digamos, de acuerdo con los números, yo sé que usted no tiene bolita de cristal y lo dice con mucha puntualidad cada vez que publica sus proyecciones, pero ¿cómo se están comportando los números del COVID-19 en México, doctor? Pues mira, si bien ya, digamos, en el caso de las defunciones, ya tenemos como un mes que se aprecia una muy leve tendencia descendente, en el caso de los nuevos casos confirmados, la semana pasada empezaron las señales de que también va a empezar a haber quizás un descenso con sus altibajos, pero también una tendencia descendente. El problema es que hasta el momento esas tendencias de descenso se ven muy lentas. Entonces, si vamos a tener un descenso muy lento en uno y otro rubro, lo que va a suceder es que vamos a seguir todavía acumulando un gran número de casos. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de las defunciones, pues de continuar la tendencia como va, podríamos iniciar septiembre con unos 65 mil defunciones, octubre con 79 mil, noviembre con 88 mil, diciembre con 95 mil y cerrar el año como con 100 mil. Insisto, esto con la tendencia como hasta el día de ayer, pero además estos números que te estoy diciendo que yo los obtengo con la tendencia de las cifras oficiales, pues coinciden con algunas de las predicciones que acabas de mencionar del Instituto de Salud y Métricas de Washington y otras universidades de Estados Unidos que han estado dando seguimiento y pues veo que son cifras muy similares. Es decir, parece que sí hay un conceso en que esa es la tendencia, que insisto, no es algo escrito en piedra, puede cambiar, pero al día de hoy así es como se ve y sí se ve factible que eso pueda ocurrir. Bueno, decía López Gatell en una de tantas defensas de su estrategia, lo dijo apenas la semana pasada al hablar del lado B de su estrategia, que pues México había tenido un proceso largo porque así lo había decidido. Yo sé que la especialidad de ustedes, las matemáticas, y por eso no me voy a meter en temas médicos, pero comparando cifras de otros países, pues qué tan más larga es la experiencia mexicana con el COVID que la de otras naciones, doctor? Pues sí, sí vemos varios casos que digamos que sus curvas epidémicas bajaron mucho más rápido, aunque si hay que decirlo, con mayores costos en cuanto a defunciones y hospitales desbordados. Es que es un dilema, ¿no?, entre o apurarse con la epidemia, pero con un golpe muy fuerte en cuanto a defunciones y a desbordamiento de hospitales, o cuidar mucho, que eso no suceda, pero al costo de una epidemia demasiado larga, que también tiene costos económicos para las personas muy grandes. Entonces, pues realmente manejar ese dilema yo creo que no es fácil en ningún país, ¿no? Cualquiera de las dos alternativas tiene elevados costos. Doctor, en cuanto a las pruebas, ¿cómo se están comportando? Porque, digamos, yo he leído a quienes hacen el análisis de los datos que diariamente presenta la Secretaría de Salud. ¿Hay alguna relación entre el descenso de pruebas y el descenso de casos, doctor? Pues depende de los niveles de positividad, o sea, recordando que la positividad es de las pruebas de las que ya se tiene el resultado, qué porcentaje han resultado positivas, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que para, en cuanto al número de pruebas, que incluso ha sido algo que ha preguntado el secretario cuando se le cuestiona, perdón, el subsecretario cuando se le ha cuestionado lo de las pruebas que ha hecho. Bueno, es que nadie dice cuántas pruebas tengo que hacer, si 10 millones, 129 millones, ¿no? No es una cuestión de números, sino de lograr un nivel de positividad adecuado. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que es razonable o adecuado un nivel de positividad entre 3 y 12 por ciento para poder estar más o menos seguros de que se está aplicando el número adecuado de pruebas. Si anda uno arriba de eso, quiere decir que el número de pruebas que se está aplicando no es suficiente y que hay que aumentarle. En el caso de México, andamos en un nivel de positividad del 50 por ciento, o sea, de cada dos pruebas una sale positiva, eso es muchísimo. Tenemos uno de los niveles más altos de positividad del mundo. Entonces, en esa circunstancia, ahí sí una reducción en el número de pruebas, pues te va a generar artificialmente un descenso en el número de casos positivos. Entonces, en ese caso, reportar una tendencia descendente en esa situación, pues ya no sabemos si es real o es por la reducción de pruebas, ¿no? Y ha sido el caso, por ejemplo, de las entidades que han estado reportando en los últimos días, y dicen que estas entidades tienen una tendencia descendente en las últimas dos semanas, estas otras tienen una tendencia descendente en las últimas tres, pero luego uno revisa y la mayoría de esas entidades que han reportado con tendencia descendente, pues también tienen disminuciones significativas en su número de pruebas, y por eso ya no queda claro si ese descenso es real. Pues, doctor, estaremos muy atentos al análisis de los números que usted publica diariamente en su cuenta de Twitter, y que mucho le recomendamos a nuestra audiencia que siga. Le agradezco, doctor, que haya estado con nosotros nuevamente esta mañana. Le mando un abrazo. Un gusto, Pascal. Buenos días. Gracias, el doctor Arturo Herdel y actuario.